Y a mucha honra, María la del barrio soy La que desquimpla quedó resona y pa' cambiar su suerte Que su barrio querido se fue pa' poder comer Y a mucha honra, María la del barrio soy La que chamaca locamente se enamoró y por curar dolencias se desquició ¿Cuánto la dejó? María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, por su amor él regresará Soy María, María la del barrio Que de mi corazón sea dueño, todas mis ilusiones se llevó Soy María, María la del barrio Que se regrese a mí, le pido adiós, porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio Gracias.